Bueno, vaya y pase, pero la madre, pasar por una señora, pero haceme el favor, ni que fuese la normaleando. Mira, ahí viene, ahí viene, delicia, ahí viene, ahí viene. Ay, querida, esa sí merece un oscardión, qué despachatada. Ay, escúchame la cosa, Belli, escúchame, pero ¿sabes que se van a llevar a Suárez a trabajar de galán? Sí, sí, ¿no les parece genial? Bueno, Carolina puede ser, porque es tan rica, ¿no, chicas? Ay, es muy rica, es un amor de muchacha, pero Suárez... Ay, no se preocupen, lo que pasa es que ustedes no conocen a mi director. Me dicen esopo porque hace hablar hasta a los animales. Ah, bueno, Suárez también es un poco actor, volverá a engañar durante tantos años a la gente del club. Sí, es como los políticos, que son medio actores. Lástima que quieren siempre hacer el papel de buenos. Chicas, no se aflijan, déjalo en mis manos, que ese señor va a ser una maravilla. Ah, suya. ¿Qué tiene esta, la mano mágica, hijo de este, la mano mágica? Tendría que rebajarme un poquito acá. No sé cómo se le pasó al cholo. Y claro, está tan puto últimamente. Qué cosa bonita que sos, Ricardo. Ricardo, no, perdóname que me ríe, estoy un poco tentada, ¿no? Este es mi perfil. Vos seguís con la ridiculez de la foto, de la chica. ¿Qué, perdón, qué ríe? La ridiculez de las fotos. ¿Seguís con la ridiculez de las fotos? Estoy escuchando mal. ¿Ridiculez dijiste? Sí, ridiculez de las fotos. ¿Ridiculez? Permíteme que me ríe. Las oportunidades pasan una sola vez por la casa de uno. Y yo, yo no me la voy a perder. No, está bien, está bien, tenés razón. En las oportunidades hay que aprovecharlas. Pero me parece que cualquier país, Argentina, México, todo Latinoamérica en general, no te haces famoso de un día para el otro por una foto que te saca una chica que ni conoces. ¿Qué sabes quién es ella? Mirás esta loca, mirás esta pirada de la cabeza y te dices, sí, sí, te voy a hacer famoso y vos te ilusionás con algo que no es. Por ejemplo. No me importa, no me importa quién sos, ni quién es, ni quién será. No me importa, ¿qué me importa eso? ¿De qué me importa? ¿Qué me importa lo que sos? ¿Qué me importa? Si tenés o no te salgo en el cerebro. A mí lo que me importa es que tenés filo. Eso me importa fundamentalmente. Y a mí lo que me importa es que a mí no me gustaría que hagas esas fotos. Tómalo, déjalo, si querés hacerlas y no querés no las hagas. Tómalo, déjalo, vos lo dijiste, tómalo, déjalo. Sí, tómalo, tómalo, déjalo, sí. Pero perdón, 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 perdón. ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos? ¿Qué sos, mi dueña? No, apenas somos socios, nada más, yo no soy teclavo. ¿Entendiste? No, ahí te lo resuelvo. Está bien, está bien, está bien. Pero me parece que además de socios, estamos formando una linda pareja, un lindo sentimiento, una pareja... Perdón, 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 escuché mal. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pareja? ¿Pareja? Sí, una pareja, una pareja. Permíteme que me ría. Mirá qué bien que doy, mirá qué bien la sonrisa. ¿Sabés qué das patético? ¿Das patético? No es así, primero que no es así. Estás totalmente sobreactuado. ¿Cuándo mierda vamos a poner el aire? ¿Cuándo? Es lo que te vengo diciendo, es lo que te vengo diciendo. Pero estás con el temita de la foto, estás con el temita de la foto. Y yo con la foto voy a juntar... Perdóname, perdóname. ¿Quién tiene una unión? ¿Quién tiene amor? ¿Quién? ¿Amor? Amor es no tener que pedir perdón. Amor es tener un proyecto en común. Eso me parece que es una pareja. Es muy parecido a lo que tenía con Lino. Dejá. Una pareja, una... Perdón, 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 te hago una pregunta. ¿Qué? No será mucho. Digo, ¿no? Digo, no sé. Eso de hablar de pareja, de amor, de esas cosas que unen tanto... Es mejor estar así, vos ahí y yo acá, distanciados. Que cuando haya un encuentro, haya un encuentro caliente, fogoso, pasional. Bueno, bueno, está bien, está bien. Claro, terminá. Tenemos una pareja, ¿por qué negarlo, viste? No sé, ni de lo que me estás hablando, estás totalmente... Dame un beso, te quiero, te quiero con toda mi alma. Bueno, mirá, yo no voy a considerar esto que me dijiste. Yo no lo voy a pensar, ni siquiera... ¿Por qué lo negás? ¿Por qué lo negás? No lo niego. No lo niego. ¿Lo estás negando? Cada uno que siga a su derrotero. Me estás haciendo todas las caras para negarlo. No, no lo niego. Te digo que no lo niego. No lo considero, no lo creo. Es así, acá se terminó. Después vamos a seguir hablando. Te quiero, bonita. Te quiero. Chao. Está totalmente loco. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo yo? Que todos los hombres niegan lo que sienten por mí. ¿Qué tenés, Maite? ¿Qué tenés? A vos te estoy hablando, Maite. Mirá vos, Suárez actuando, la verdad, no me lo imagino. Ay, ¿por qué no? No sé, es medio de madera, me parece. No, 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 chicos, no, no, no vayan a mojar para el otro lado. Mamitas queridas. Pero, pero, tu suegra y su amiga me dijeron que tenía experiencia por el trabajo que hizo en el club. Ah, mirá vos, es la primera vez que estoy de acuerdo con esas chicas. ¡Mirá, mirá lo que trajo papá! ¿A nosotros? Sí, mi amor, para ustedes. ¿Quién es el mejor papá del mundo? ¡Vos, papi! A ver, un poquito más fuerte. ¿Quién es el mejor papá del mundo? ¡Vos, papi! Muy bien, ¿quieren probarlas? ¡Buenísimo! ¡Vaya, vaya, 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 vaya a probarla! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No se me quede! ¡Vamos, vamos! ¡Opa, opa, opa! ¿Y? ¿Escuchaste bien lo que dijeron los chicos? El mejor papá del mundo. No, si con buena voluntad eso de ser papá es un porotito. Ya mamá me estuvo dando algunos consejos. Sí, como por ejemplo, regalarle un par de bicicletas a los chicos de la calle para que se vayan bien lejos y no verlos nunca más. ¿No es cierto? Mira, papito, Estelita te va a dar otro consejo. Si querés conservar a tus hijos... ¡Corre! Bueno, ¿en qué estábamos? No me acuerdo. No me parece, Jessy, que ella tenga que... Que es un problema de ustedes esto. ¿Ella qué tiene que ver, pobrecita? Valena, viniste a defender a tu hijo, no lo puedo creer. No, Jessy, no es así. Vengo a hablar por la boca de mi nieta pobrecita que no se puede expresar. No es la carita que tiene. No ves que la estoy extrañando al papá, pobrecita. Mira, desgraciadamente me parece que está acostumbrada. Si Luciano no la veía nunca. Ay, no digas eso, si él la adora, la ve. Sí, Mariana, yo no estoy diciendo que no la adore, ¿viste? Pero desde que trabaja en ese pub, si la veía, la veía. Si no, bueno, lo mismo. A mí me parece que Luciano no se merece la familia que tiene. Está bien, Jessy, vos estás enojada. Mira, tenés razón, yo te doy la razón. Es que no puedo creer las cosas que me hizo, no lo puedo creer. Está bien, Jessy, pero pobrecita, eso es una cosa de ustedes. ¿Qué tiene que ver ella? ¿Por qué tiene que pagar los platos rotos de lo que hacen los papás? No sé, yo no estoy diciendo que quiero eso, tampoco. Bueno, entonces ¿por qué no lo dejas que la vea? Mirá, te lo pide ella. ¿Por qué no? No, está bien, me revienta, está bien, está bien, está bien. ¿Lo vas a dejar? Sí, 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 pero lo hago por la nena, porque Luciano no se lo merece. Ganamos, ganamos. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que te molesta, Juli? No es que me moleste. Sí, me da muy mala espina que este Gerardito ande rondando por acá. Sí, ya sé, pero no quiero que te preocupes por eso, porque Gerardo es el típico hombre que cuando ha estado con una mujer le quiere hacer la vida imposible. Pero no pasa nada, ¿verdad? Sí, bueno, pero hay que bancarle la mano a la onda que tira, ¿eh? Si te parece no nos vemos más. No, te quiero ver más que nunca ahora. ¿Qué? Ay, me encanta que me digas eso. Me gusta escucharte cuando me decís eso. Es la verdad. Me encanta que te juegues por mí. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Vos tampoco. ¡Guau! ¡Qué confianza que te tenés! Y sí, y sí. ¿Sabés las pizzas que voy a hacer? ¿Cómo te las voy a amasar? No hace falta que traigas la levadura. Hasta la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué haces acá? ¿Pasá? Eh, perfecto de pacientes y las fichas para completar las comodidades manda, ¿sabes? Ah, te lo tomaste en serio. Muy bien, ¿estás ocupada? No, no, sentate, sentate. No, lo digo, me extraña. ¿No tenés nada mejor que hacer un sábado a la noche? Bueno, a mí estar con vos me parece un muy buen programa, ¿eh? Yo ya te expliqué cómo era mi situación. Ya lo sé, ya lo sé. Lo sé perfectamente y lo único que quiero que sepas es que yo la paso muy bien estando con vos. Nada más. Bueno. ¿Podemos empezar? Bueno. A ver. ¿Pumisó vos, pasar? ¡Eh! ¿Cómo estás, Nicolino? Mamita, qué tristeza. Mirá vos lo que son los pescaditos estos. Mirá, te miran con una carita también de soledad. Mirá esto, la vida de casado. Mamá, ¿qué le queda a los solteros? ¿Se da cuenta lo que es esto? No, el feminismo es la peste negra del tercer milenio. Mamita querida, acá estoy solo, abandonado como un perro. ¡Va! ¿Quién es? Bueno, me imaginé que ibas a estar sola. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Vendiste la chancleta? Bueno, ¿quién piensa en chancletas? Lo que importa es que vos estés solo y en definitiva yo también. ¿Te parece más que nos hagamos compañía? Yo me pensé que ibas a venir más temprano, ya es de noche. Eh, sí, bueno, discúlpame, no pude venir antes. Eh, Camilita, ¿dónde está? A ver, a ver. Ay, mi vida, lo que es esta cochita hermosa. Venga, con... Venga, con papá. Le voy a poner un poco de sal y un poco de pimienta y me la como toda vez. Sentate, si querés. No, no, no te quiero molestar, Jessy. Yo quería salir a dar un paseo con ella. Me parece que es tarde, no, no, no. Pero es un ratito nomás, es una vueltita y te la traigo, Jessy. Mirá, yo preferiría que se queden acá. Pero, ¿por qué? Jessy, ¿no confías en mí? No, 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 no es eso, no es eso. ¿Y entonces? Bueno. Es que yo quiero que cuando estés con Camila estés solamente con ella y con nadie más. Che, ¿cómo me quiere decir con eso? Luciano, vos sabés muy bien lo que te quiero decir. ¿Vos realmente te pensás que eso yo soy estúpida? ¿Dónde estás viviendo, Luciano? Claro, claro. Vos mucho arreglarte, pero a mí esa chica no me gusta nada. A vos no te gusta ninguna, Cholo. Por eso te cruzaste de veredas. No, 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 no es por eso. Lo que pasa es que hay algo del viaje que a mí no me cierra. ¿Qué querés que te diga? No me cierra. Cholo, por favor, me la dejas picando. Después te quejas cuando te digo cosas. Déjate de hincharlas. Ay, qué gracioso, qué gracioso. Te estoy hablando en serio. Yo también. A mí ese viaje no me gusta. Además, si te vas, no voy a tener más remedio que ir con vos. Lo del viaje está en pañales, Cholo. No me rompas la pelota. Aparece mi vieja. Por favor, te lo pido. ¿Qué voy a hacer acá solo, Richard? ¿Qué voy a hacer? Planchar a la mitad de la camisa, lavar a su solo plato. A mí me pregunté. ¿Qué me preguntaba? No me dejes, Richard. Si te vas, mi vida no tiene sentido. Pero en serio, Richard. Te lo pido. No te lo tomas en broma, pero es en serio. Por favor, Richard. Te estoy matando últimamente. Saca, saca, saca. ¡Saca, saca lo gatio! ¡Saca lo gatio, carajo! ¡Saca, chato, frito! ¡Saca! Paño. ¿Vos estás segura que esto es una cita de laburo? Porque vos hace tres horas que estás emperifollándote, que te cambiaste de ropa 50 veces. Claro, nunca se sabe. Además, esos ojos me pueden. ¡Billy! ¡Qué bárbara! Bueno, esos ojos te pueden. Y al barrio lo pudo la noticia que vos tiraste de esto del viaje al Perú. Ay, sí. Las verduleras estaban consternadas, ¿no? Estaban consternadas. Las verduleras viven consternadas. Viste que les das un chisme así de chiquitito. Y tienen para charlarse de caña. Ya me di cuenta. Ahora imagínate con la bomba que vos tiraste. Yo porque te conozco. ¿Perdón? Que te conozco. Bueno, ¿y qué quiero decir? Que del dicho al hecho hay un gran trecho. Que vos podés recomendar a una persona, o podés enviar una foto, pero de ahí a que la pongas... Claro. ...a una de ellas. Claro. ¿Eh? Mírame. Venía. Soy la protagonista. No estoy hablando de que puedo poner a todo el elenco. Pero a dos personas sí puedo poner. A dos actores consagrados. Pero no a mí. No, no, no. A dos perfectos novatos. Ay, claro. Pero por favor, con tu talento para el humor y mi apoyo vas a ser un éxito en Perú. Tú confía en mí. No discutas más y te vienes conmigo. Se acabó. ¿Esto es en serio? Por supuesto que es en serio. Carito, ya le dije a las productoras que te consiguieron un pasaje en mi vuelo. Ay, Deli. ¿Qué? Yo no sé qué decirte. Acepto. Mira. Acepto. Acepto. Ay, está. Qué buena. Ven conmigo, ven conmigo, ven. Ven conmigo, ven conmigo, ven. Esta es la canción. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas.